Marlango, que presenta un nuevo disco tras cuatro años de gira. Se llama Tecnicolor, es el nombre de este nuevo álbum que se sumerge en el pop, el jazz y el folk. Y poco a poco se llama su primer single y carta de presentación. Tiene un formato tan cinematográfico, esto me encanta, que cada canción parece un trailer. Este es el octavo disco de estudio de Leonor Wadlin y Alejandro Pelayo. Marlango regresa y lo hace en Tecnicolor. Donde no te pueda ver, llevo el alma bien herida y no hay arma más mortal. Cuatro años nos habéis tenido Marlango esperando este octavo disco de estudio que sale a la venta y donde vamos a disfrutar de una... ¿Esto es como una banda sonora de una película ficticia? Esa era la premisa con la que empezamos a trabajar. Finalmente son diez canciones que son diez películas distintas, pero nos ayudó mucho a la hora de sentarnos a escribir. Hemos tenido la suerte de poder mantener Marlango como lo que sigue siendo, que es el sitio donde venimos a curarnos, a contarnos las cosas, a celebrar. Porque tú eres la letrista de estas canciones, canciones, por ejemplo, poco a poco, el veneno. Sí, pero también tenemos la suerte de poder vivir de un oficio que es muy complicado. En general es muy complicado en este país vivir. Es difícil. Tercer disco en castellano. Sí, yo es que creo que una vez que hicimos ya el cambio, estamos muy cómodos ahí. Es un aceptar y hacerse cargo de lo que llevas en el ADN también, de que tenemos al Beniz, a Granados, a Lola Flores, a Paco de Lucía. Y ya hay fecha en Madrid, concierto 23 de octubre. Sí, empezamos el 18 de octubre en Bilbao, el 23 estaremos en Madrid en el Teatro Rialto, en la Gran Vía. De los diez temas que hay en Tecnicolor, ¿cuál podríamos poner como banda sonora de Madrid Directo? Pues, por ejemplo, Poco a Poco, que es una canción muy optimista, pero que acepta de dónde venimos. Dice, poco a poco la pena se va, poco a poco te vas a olvidar. Ven de frente vida, colecciono cada herida. O sea, no se trata de ser optimista desde la ingenuidad y la negación, sino desde lo que hay y disfrutarlo también.